amigos que tal buen día pues miren amigos ya le di una pues una limpiadona lo mejor que se pudo ya ven como traía pues de grasa vieja quité los buzos este le anduvimos ahí limpiando lo mejor que se pudo sopleteamos con gasolina con tiner volvimos a sopletear limpiar sopletear para tratar de sacar la mayor basura que se pudo ahorita ya puse los buzos otra vez en su posición para que no se me revolvieran una cosa hay que sopletear bien los orificios aquí donde les llegue el aceite prácticamente a nuestros árboles sopletear aquí sopletear aquí que no haya nada tapado sopletear aquí el otro tensor revisar que haya aceite en el chisguetero si aquí el chisguetero lleva tres orificios uno de este lado y dos por abajo le piqué con un alambrito taponé todos estos y creo que en este le metí aire a presión y cheque que si que si saliera pues aire más que nada más que nada sale un poquitito de aire pero es fundamental para que nuestra cadena no se vaya a dañar tan pronto amigos lo primero que vamos a hacer vamos a instalar aquí el engrane este del chisguetero para ponerle el tornillo y poder girarlo un poco hacia atrás o hacia adelante y luego de ahí nos vamos a venir a armar los árboles entonces empezamos por el chisguetero entonces aquí tenemos nuestro engrane forzosamente tiene que quedar así no no puede quedar así tiene que ser forzosamente así amigos ok ahí está enseguida de eso seguiría nuestro engrane el que mueve pues la bomba y mueve pues también mueve el distribuidor prácticamente este mueve la bomba y automáticamente se mueve como les digo distribuidor y bomba este va así así tal cual está tiene que quedar así porque también no puede quedar de la otra forma si quedara de la otra forma estorbaría en el engrane prácticamente así como está pero antes de eso me voy a traer mi a ver si se alcanza a ver que tengo yo mi cuña para poder sacarla pues le tuve que golpear un poco ahorita me voy a ir allá al tornillo y le voy a limar un poco donde se haya achatado más que nada para que cuando meta yo mi polea de cigüeñal no se vaya a atorar o algo o se vaya a querer salir miren ya tengo aquí mi cuña ya le quite lo que tenía pues prácticamente y la voy a poner igual más o menos ahí está me voy a traer unas pinzas y le hago presión que se sienta que entre bien aquí la estoy presionando prácticamente a la mera mitad muy bien voy a instalar el tornillo y lo que quiero es como les digo voy a girar un poco el cigüeñal hacia la derecha para armar los árboles prácticamente lo que quiero es armar los árboles darles una vuelta ver que giren bien pero como está en punto muerto no quiero llevarme alguna sorpresa entonces lo giro un poco y es que la sorpresa sería Sergio doblaste una válvula entonces como ven ahí lo gire un poco a cualquiera lo pueden hacer entonces así tal cual así lo dejamos ahí y nos subimos otra vez aquí arriba a armar árboles yo en este caso el problema era la cadena de tiempo pero yo quité árboles porque estaban tan más cochinos las chumaceras y lo que quería es pues de que quede lo mejor limpio posible pues para que dure un poco más de tomos le voy a recomendar a mi cliente que en un mes me la traiga para cambiarle el aceite ya una vez que esté el trabajo entonces lo que voy a hacer aquí voy a poner aquí un poco de aceite como ven estoy echando aquí donde van los buzos y un poco allí en donde va a estar nuestro árbol me traigo los árboles voy a ponerle un poco aquí este es aceite de motor con transmisión y trae de los dos entonces los árboles al parecer son iguales pero como ya han hecho su desgaste la verdad no sé si sean iguales a ver dónde está al parecer 19, 16 pues no iguales al parecer no son porque los tengo así apuntando hacia arriba los dos y fíjense en cómo tiene las levas encontradas entonces yo los marqué no sé si recuerden yo marqué el mío le puse por ahí estos tres puntitos señalando el de escape aquí en la posición que los pongan en esta posición no importa ahorita le tomamos ahorita los vamos a girar en la posición que sienten mejor ok parece que ahí es si ustedes no desarmaron nada de esto y nomás quieren ver lo de la cadena pues se saltan todo este paso se lo saltan amigos un poco más de aceite un poquito que no sea mucho que se vaya a ir de repente a los orificios para que sea un poquito solamente me traigo las chumaceras aquí como pueden ver dice intake y bueno se reconoce porque esta es más gruesa intake y tiene la flechita que sería así al frente entonces esa tendría que ser esta vamos a buscar exhaust que vendría siendo la de escape y también está la flecha inte y tres uno dos tres amigos exhaust cuatro dos tres cuatro y la flecha siempre manda inte y cinco la flecha es adelante uno dos tres cuatro cinco es la última y así así sería amigos les digo si ustedes no hicieron nada de esto pues se lo pueden saltar este paso a ver dice aquí inte y cuatro ok y ya la otra si de todos modos quieren estar aquí en el cotorreo pues aquí se quedan amigos ahorita vamos a ponernos aquí a bromear a decir uno que otro chistillo exhaust tres sería así uno que otro chistillo les voy a contar amigos una que otra mentira exhaust cinco exhaust cinco y último pues ya el último bueno tomo lo reviso es que aquí dice alcanzo a ver que dice exhaust dos ah miren aquí andaba poniendo el del inte y dos pero no me decían nada me hubieran chiflado me hubieran chiflado a mí me hubieran chiflado oye Sergio pusiste el del inte y acá grítenme grítenme me traigo todos sus tornillos y los pongo aquí tengo ya los tornillos les puse un poco de aceite en las cuerdas los instalo entonces lo que voy a hacer ahora lentamente los vamos a ir bajando ahorita empecé aquí si está medio duritos usamos la matraca prácticamente ahorita está flojo se puede decir me voy a venir aquí a este otro lado miren al que sigue y los allegamos ok se ve que allegó un poco me brinco me brinco al de atrás y prácticamente así vamos a cerrar los dos árboles de esta forma esto es pues para que nuestro árbol pues baje bien aquí aquí casi se ve como que casi está cerrado pero ha de tener como un milímetro abierto entonces ya una vez que ya llegó los allegamos nosotros un poquito más me brinco al de atrás y seguimos ya llegué también el de atrás y todos se miran parejos como si tuvieran como un milímetro o algo así entonces no los estoy todavía apretando por completo este de a tiro está bien flojo este de a medias todavía se alcanza a ver como un medio milímetro este de aquí de enfrente ya se siente como que topó así suavecito donde se sienta que ya que ya no apretó ahí lo dejamos lo que vamos a hacer ahorita ya después de que lleguen miren ahí ya topó y no le damos más ahí ya se siente que ya topó termino con estos dos y sigo ahora con el otro árbol el árbol de escape ya lo tengo allegado ya prácticamente ya asentó en su posición con el de admisión pues voy a hacer lo mismo ya que lo allegue ya que asentó bien vamos a la computadora a la computadora y vemos el torque entonces amigos miren así sería al frente y luego atrás y luego nos regresamos prácticamente los últimos van a ser los de a medias y el torque sería este miren dice apriete todos los tornillos a 2 Nm y luego ticten todos los tornillos a 9 a 11 8.Nm prácticamente nosotros ya los allegamos vamos a darle 12 Nm amigo le vamos a dar 12 Nm 12 Nm torque de 3 octavos y pues empezamos prácticamente estos tornillitos no llevan bastante si los apriete uno de más va a arruinar las cuerdas y es lo que pasa donde los allegamos prácticamente está caminando como un cuartito ya por último lo que voy a hacer le doy una pasada a todos que no se me haya olvidado pues ninguno porque suele pasar de que en veces se cuatrapea uno y se le olvida y ya quedó flojo y se afloja y empieza a perder presión entonces hago lo mismo con el de admisión paso siguiente voy a poner los tornillos pues para girarlos solamente ya una vez que los gire que vea que giran bien vuelvo a quitar pues los engranes o incluso tal vez nomás quite uno ya ven que tiene que entrar la cadena estos engranes son igual para los dos lados son iguales izquierdo y derecho son iguales muy bien como tenemos nuestro cigüeñal ya lo tengo como a las tres en punto vamos a decir pues ya no hay problema que vaya yo a doblar una válvula pues para que se pongan vivos y y pues no averigüen puede hacer que no pase nada pero de preferencia miren se puso durito al empezar entonces eso que da el brinco eso es normal esto es un día más en la escuela de youtube ya por ahí varios de ustedes ya les voy a dar el diploma para que se vayan apuntando todo aquel que yo vea que le echa ganas pues le voy a mandar su diploma amigos por ahí francisco ya es el que ya me lo está pidiendo ya me lo está pidiendo ya ya casi llega prácticamente ya casi llega a como se dice al máximo ya llega casi llega al máximo mi buen amigo jose francisco es que era talamante si es que no me equivoco si muchos de ustedes si me recuerdo sus nombres pero pues son bastantes amigos pero un día de estos un día de estos les mando su reconocimiento amigos ya que vea yo que que si que si le están echando ganas entonces más o menos ahí donde están nuestras levas ahí más o menos las voy a dejar como ven esta está apuntando hacia allá y la otra hacia acá ya nomás de aquí voy a quitar pues uno de ellos para poder poner la cadena miren se apretó bien sabroso me estoy dando aquí el golpe de conejo y no quiere no cual pensé que se había querido dejen voy por la llave entonces de aquí voy a quitar este engrana el otro ahí lo voy a dejar solamente para ahorita que armemos ya aquí pues traernos la pues la cadenita llevo una pequeña cadena para que entre con cuidado vamos a regresar el cigüeñal como ven aquí voy a tener que meterle la pistola y apretarle poquito para que no se me regrese ya lo apreté así suavecito lo voy a regresar una aproximó que me quede como a las 12 en punto muy bien ahí se ve bien entonces me voy a traer mi cadena la nueva y el engrane que va pues aquí el engrane intermedio su tornillo amigos entonces miren eh revisen que este orificio no vaya a estar tapado que este bien limpio por dentro miren y ahorita lo que voy a hacer le voy a poner un poco de aceite y lo voy a instalar internamente aquí también que este bien limpio prácticamente que este bien limpio todo porque oiga como esta rechina y bueno la otra es de que si ustedes quieren que agarre mas caballos de fuerza instalen el el engrane este así tal cual al revés y va a agarrar mínimo mínimo lo doble de caballos de fuerza amigos eh ya nomas quisiera ver como queda la cadena jajaja no se crean no este va así forzosamente va así ya nomas le pongo un poco de aceite aquí para los primeros giros que este pues bien lubricado mas que siempre ando siempre amanezco chistoso amigos amanecemos chistosones entonces este pues forzosamente va a ir así pero mmm pues tengo que poner primero la cadena que me de prácticamente pues donde debe de ir vamos al manual para que nos especifique donde debe de ir esa cadena a ver amigos miren voy a regresar todo mas que no me lo especifica así prácticamente aquí me da la marca del árbol intermedio esta me la marca así entonces a ver si alcanza a ver este es el punto que nos está indicando entonces prácticamente nuestro engrame nos tiene que quedar ahí miren así tal cual este punto casi nos da como a las 5 y media en punto que sería este puntito amigos miren y ya de ahí pues acá nuestros árboles miren marca 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 entonces entonces aquí ya está el punto con punto y como ven este otro punto nos tendría que dar así la cadena así tal cual se ve miren el lado más cortito pues hacia el lado derecho o hacia el lado del escape entonces a ver vamos a ver si es cierto entonces nos tiene que dar forzosamente allá abajo en el punto además que no alcanzo a verle bien pero a ver parece que estoy un diente a ver ahí más o menos sigo quedando como un diente un diente atrasado vamos a darle otro brinquito a ver ahí parece que ahí es voy a meter el tornillo si efectivamente incluso yo pienso que como tiene demasiado juego hasta si no lo ponen pienso que con todo este juego ponen aquí arriba tiempo y ya nomás se vienen acá abajo porque si hay bastantísimo pues juego ahí amigos me voy a traer las guías me voy a traer las guías de una vez ir armando todo entonces esta guía ahí está ahí está ahí está revisamos que estén los puntos los dos puntos que estén exactos y nos traemos y nos traemos el tensor checo aquí con el de dentista y pues si efectivamente está punto con punto nos traemos su tensor el tensor pues que esté bien limpio ahí donde donde vaya y eso es todo que esté bien limpio amigos ahí llegamos los tornillitos que queden bien allegados ok pues aquí en este paso está todo allegado como ya vimos este que está en sus puntos pues vamos a torquear todos estos tornillos aquí los de esta guía van a ir entre 13 y 19 Nm prácticamente le damos 19 Nm a la guía esta a la 16 también nos marca lo mismo 13 y 19 Nm las dos guías este tensor dice que entre 6.4 a 7.5 Nm entonces y lo que sería el tornillo central miren aquí está la imagen cómo va cómo va aquí viene aquí viene para arriba entonces ya se me perdió un montón aquí está es que la imagen está para acá miren acá está el tornillo central dice que a 83 Nm prácticamente entonces vamos 83 Nm entonces vamos a darle listo amigos 83 Nm 7.5 aquí le estoy ya llegando los dos miren y si no pues ya saben amigos con el brazómetro ese no falla nunca y entonces a estos les vamos a dar 19 ahí está y es que los aprieto uno de más y se quebran listo 19 Nm entonces aquí está el punto del cigüeñal ahí se alcanza a ver con su eslabón negro miren amigos aquí en el otro manual que tengo tengo varios aquí si me marca punto con punto y ahí está punto con punto tal cual y entonces el torque de los engranes ahí está miren 123 130 libras pie y pues la cadena pues así miren prácticamente la cadena son 8 eslabones 8 eslabones y 8 eslabones no hay pierde la cadena es igual de los tres lados entonces aquí en este paso pues como ya vemos que tenemos punto con punto ya torqueamos ya podemos sacar pues el seguro amigos sale entonces que sigue que sigue amigos pues vamos a traernos la cadenita la pequeña cadena y como les digo para lo que le cuenten deberían de ser 8 eslabones miren 1234567 ah no perdón 7 1234567 y así 1234567 en dado caso que si su cadena no trajera las marcas pues así más o menos sería así sería más o menos el el asunto amigos aquí no me alcanza a dar le voy a mover un poquito el el árbol para que me alcance a dar primero esta si efectivamente ahí está punto punto con punto y entonces el otro engrane me lo traigo y entonces este así nos debería de quedar casi da casi da ok ahí está ahí no lo voy a soltar no creo no creo que se brinque pero por si las de hule amigos por si las de hule bueno ahí tenemos punto punto y punto bueno entonces ahí está el punto pues punto como ven siempre trae dos engranes pero lo que nos indica que está bien es que está a las dos en punto el pin que lleva allí ahí está el pin y ahí está el punto amigos entonces como le vamos a hacer para torquearlos pues igual que la otra vez como los quitamos como ven tengo esta llave que entra pero bien bien exacta le tengo que dar así como unos golpecitos para que entre porque como es demasiado el torque la otra está guanga y se quiere casi salir entonces giro de poquito el cigüeñal voy a girar entonces pues mi cigüeñal hacia la derecha a donde quiero que se atore la llave para poder darle el torque sale y el torque se lo vamos a dar en dos pasos entonces prácticamente es lo mismo que en el otro manual primero le vamos a dar 61 y luego 130 pies libra amigos o 83 y 177 newton meter entonces primer paso 61 61 pies libra ok ahí está el primero lo calibro a 130 aquí nos agarramos bien sabroso incluso voy a agarrarme de la llave ok bueno entonces ahora quito esa llave y la brinco para el otro lado para quitarla solamente gire un poco hacia atrás y ya la saco ya puse entonces la llave en el otro árbol y pues hacemos lo mismo le volvemos a dar vuelta y hacemos lo mismo amigos donde se atore prácticamente donde se atore nuestra llave ahí mero es miren prácticamente ahí mero es que se atore porque como es bien mucho el torque si lo uno trata de agarrar con la mano yo el otro día no pude entonces le torqueo este otro árbol y seguimos ahí merengues eso amigos 130 lo regreso entonces un poco incluso le he ido con la llave y la voy a sacar esta está más flojita en este árbol entra mejor que en el otro en el otro entra bien bien pues demasiado exacta entonces ocupo girarlo otra vez un poco para atrás pues lo único que quiero ver es que mi tiempo no se me haya pues movido prácticamente así con cuidado con cuidado voy a me voy a guiar prácticamente me voy a guiar acá con el cigüeñal con la cuña del cigüeñal que quede más o menos a las 12 en punto amigos esa va a ser nuestra pues nuestra guía se puede se pudiera decir entonces punto 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 ahí el punto ahí ya solamente nos faltaría el punto aquí a ver si a ver si alcanzan a ver amigos ahí está el punto bueno entonces vamos a instalar el tensor entonces ponemos el tensor y este es lo mismo 7.5 newton metro 7.5 amigos son tornillitos pequeños 10 para que no para si lo hacen con el brazómetro ahí le tantean listo amigos entonces pues ya está todo apretado amigos apretado 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 hay que acordarnos siempre porque después uno dice y si aprete este si aprete el otro entonces le vamos a dar dos vueltas todos están a las dos en punto dos en punto dos en punto aquí se alcanza a ver el el pin que llevan entonces al cigüeñal tenemos que darle dos vueltas para que nos marque pues para que nuestros engranes nos queden así y aparte nuestras levas nos queden así apuntando hacia afuera vamos a darle nomás dos vueltas pues para ver que gire pues bien nuestro motor ver que se vea pues que no se atore nada y ya si vemos que no se atore nada quiere decir que está bien si algo se atorara pues quiere decir que algo está mal entonces en nuestro caso se siente pues muy bien más o menos lo voy a dejar a como estaba a las dos en punto todo ya los puntos de la cadena pues ya no nos van a dar ya no nos van a dar para que pues no los busquen o digan y se movió el tiempo no simplemente pues ya dio otra posición pero aquí nos está dando bien dos en punto el pin dos en punto abajo dos en punto prácticamente ya está ya de ahí ya cuando pongamos la tapa de distribución el cuando pongamos la polea de amper pues eso va a ser nuestros otros puntos entonces ya de aquí pues sigue la tapa de distribución amigos vamos a poner la tapa de distribución la pues la que va aquí quito el tornillo otra vez con la pistola y seguimos entonces pues sigue la tapa amigos dijimos sigue la tapa estos van aquí yo lo que hago siempre les pongo poquito silicón alrededor una para que no se caigan para que pues si no me gustaría que a la hora de estar poniendo yo mi tapa se fueran a caer quito mi tornillo y entonces hacemos eso les voy a poner poquitito silicón alrededor así les puse poquito en el otro hago lo mismo esta parte que es como una guía va a ir hacia pues hacia afuera ahorita ya le di una limpiada con carbuclín a todo donde va a entrar aquí está mi tapa la limpiamos lo mejor posible todas estas hendiduritas hay que tratar de dejarlas bien bien limpias ya le di una pasada con carbuclín entonces pues le voy a poner silicón a todo y ya que le ponga silicón seguimos entonces ya le puse silicón no le voy a poner empaques puro silicón amigos le voy a poner un poco aquí entre esta parte como posiblemente pues ya hubo movimiento aquí o más bien posiblemente pueda haber después fugas y es lo que no queremos y lo que vendría siendo mi tapa pues igual le voy a dar un bañito así a todo aquí así aquí en la parte superior y la instalamos pueden usar silicón también pero aquí este me gusta más para que no se corra tan feo y pues entonces ya tiene silicón este pues parece que ya amigos parece que se llegó el momento el momento de instalar ya tiene ahí sus sus par de la manguera aquí esta de agua es la que me está me la está puchando hacia afuera ok ahí ya la metí voy a meterle aquí un tornillo para que no se me vaya pues a botar o a venir le pongo aquí otro ok parece que se está apuntando entonces trato de sumirla y pues le vamos apuntando los los tornillos aquí va la placa la de fierro pero estos son sus tornillos todavía está abierta todavía está bien abierta la la como se dice la tapa pero ya que ponga los tornillos esperemos de que empiece a cerrar miren al parecer todos están entrando pues muy bien pues ahí va amigos ahí va la voy a empezar a cerrar aquí con con la extensión así más o menos tratando de que vaya cerrando pues parejo pues me traigo la matracota traigo la matraca a ver ahí así me voy a brincar un poco para este lado ok parece que va todo bien me brinco para este lado aquí lo que se trata es que vaya cerrando parejo si se empieza a poner duro el tornillo quiere decir que va entrando posiblemente mal o va entrando la tapa más forzada más que nada estos aquí todavía no van a apretar bien por como se llama por la placa de acero quedan así abiertos ya ven que va la placa que va el alternador eso no van a apretar pues bien entonces los vamos a llegar todos y ahorita chequeamos el torque a cuánto van a ir todos estos vienen en varias medidas casi todos traten de saber dónde iban o acomodarlos de forma de que pues de que les queden igual en la misma posición termino de llegar a estos entonces termino de llegar todos ya al parecer como les digo ya o no al parecer más bien ya cerró la tapa si ven está pues bien alineada en sus orificios nomás termino de llegar todos estos entonces nos traemos de una vez la tapa pues la otra para poder apretar todo esto bien y también le vamos a poner un poco aquí de como ven de sellador este es el que usamos normalmente para los empaques de cabeza de los de de los demás antes ya todos ya vienen pues ya no se ocupa entonces a nuestra tapa pues igual le pusimos también pues silicón mire hay puras puras obras de arte entonces ya está lista chequemos que todo esté bien y pues la instalamos ok ahí está bueno bueno entonces ahorita ya para armar aquí tengo yo pues mi foto que le tomé con un celular que tengo por aquí ya pues el que uso el de batalla amigos entonces voy a poner todos los tornillos tal cual estaban entonces dos tornillos de la dirección hidráulica son los que le faltan ahí se los voy a poner no los voy a apretar lo que quiero es más que nada como voy a cerrar la tapa y le va a entrar silicón a los orificios lo que quiero es que no le entre a los orificios para que si me tardo un decir dos tres horas no se saque el silicón y prácticamente pues que no se meta todo ese silicón hacia adentro me traigo los otros dos tornillos de aquí para que sirvan como de guía entonces ocupo que me cierre bien voy aquí a ponerle unas tuercas para pues darles una cerrada y que me alineen todos los tornillos y así poder porque ya una vez que seque después el silicón si no los apreté bien o no cerró bien después nos puede dar problemas o fugas de aceite entonces pues los empezamos a llegar y ya ahorita que empecemos o ya que tengamos como se podría pues ya cuando estemos armando las demás piezas pues ya solamente los quitamos y los apretamos lo que quiero es que me cierre bien para poder poner todos sus tornillos entonces termino de allegarlos bien y ya una vez allegados pues allegó los cuatro diez pues ahí están los cuatro tornillos entonces miren lo que son los tornillos doces casi la mayoría o más bien todos prácticamente todos los doces los vamos a torquear a 19 Nm los dieces pequeñitos a 7.5 y lo que vienen siendo los tornillos también los dieces los que van aquí alrededor de la tapa también a 7.5 Nm 7.5 y 19 los doces amigos bueno amigos entonces a 7.5 los dieces acá están otros dos dieces y aquí está otro 10 abajo de la bomba y a 19 los doces este 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 otro ah no ya que me acuerdo estos dos no estos dos hasta que pongamos la placa este este creo que igual estos dos también los vamos a quitar pero igual para que el silicón vaya agarrando pues si para que se vaya acomodando bien este este por aquí está otro y sería todo amigos entonces los torqueamos y seguimos entonces aquí lo que quitamos hay que volverlo a reconectar las dos mangueras lo que viene siendo la manguera la que va a la PCB y ya que terminemos aquí nos vamos a ir aquí a la polea del cigüeñal a poner bien a tiempo que nos quede a cero grados y ya vamos a instalar lo que viene siendo la bomba de aceite con su engrane y su distribuidor y ahí nos vamos vamos a ir tratando ya de ir haciendo esto un poco más más rápido para no perder tiempo amigos nos traemos entonces nuestra polea del cigüeñal le puse un poco de grasa al interior al exterior más o menos está como a las 12 en punto hay que tratar de que se guíe en su en su guía para no batallar como ven salió bien durísima y para meter pues va a estar igual entonces me traigo pues un martillo y buscamos la forma de irlo metiendo porque el tornillo no creo que lo agarre todavía ok ah no miren ahí donde lo puse alcanzó a agarrar como unas dos roscas voy a calarle si lo alcanza a agarrar pues así lo vamos a ir metiendo perfecto así de esta forma no lo golpeamos pero cuando no lo alcanza a agarrar pues es necesario darle irle dando unos golpes pero como ven va entrando bien suavecito a todo dar ahí va cerrando ahí va cerrando a todo dar amigos miren entonces aquí para darle el torque lo que podemos hacer es meterle las steelzone o ponerle las pinzas de cadena y que se atore aquí con el alternador este cuál será la mejor técnica amigos cuál será la mejor técnica yo pienso que nos vamos a traer las las steelzone y que agarre aquí así vamos a medirlas entonces miren 152 newton meter a ver entonces así es como le voy a hacer ahí se está poniendo duro amigos déjenme acomodo este lado para poder con la misma mano agarrar las steelzone no quiere un intento más ahí está ahí ya sentía que se me zafaba amigos por eso esto sería bueno entre dos personas si lo hacen de esta forma y lo que voy a hacer a continuación como ya se nos dio vuelta la voy a volver a dar vuelta y sirve que escucho como acabamos de poner tapas y todo lo que quiero es escuchar que no va a estar rozando la cadena en la tapa o algo antes de armar porque de repente puede haber algo que no hayanos visto y que empiece a rozar la cadena entonces aquí buscamos nuestro punto muerto ok me parece que ahí es amigos pueden ver ahí está el pin arriba el pin arriba y como ven casi nos apunta el pin a la chumacerita el pin a la chumacera y lo que vendría siendo en la parte de abajo si cuentan aquí supuestamente yo creo que es como que recuerdes menos 5 0 grados 5 10 15 y 20 ahí está señalado rojo 0 grados y nuestro tiempo creo que recuerdo que queda ahí en 10 por eso está ahí marcada entonces ahí vamos a traernos nuestra bomba amigos miren ya le puse su empaque el empaque lo pegue con pegamento entonces miren le puse como la mitad de aceite no quiero que le caiga tanto aceite a mi empaque lo que quiero es que tenga la bomba de aceite un poco de aceite pues para no batallar a la hora de que la encendamos para que rápido sube el aceite miren más que no quiero dejar la pasada para que para que no se llene el empaque de aceite entonces miren más o menos la bomba entraría aquí así y lo que viene siendo aquí nuestro pin más o menos si acuerdan que le tomamos una foto y lo que viene siendo la media lunita nos tiene que quedar como a las once y media más o menos así como está el celular más o menos ahí así como ven ahí lo tengo yo como a las once y media más o menos que no nos quede ni a las doce ni a las doce y media ahí así sería a las doce once y media doce doce y media una entonces nos tiene que quedar como a las once y media ya que entre entonces así como está no le vamos a poner silicón ni nada con mucho cuidado voy a tratar de así tal cual como viene así por aquí mismo por arriba voy a tratar de instalar ahí con cuidado más que aquí no alcanzo a atentar la otra es nos podemos ir allá por abajo y lo instalamos para que no está batallando aquí como dicen atienta como ven aquí entró le voy a poner un tornillo no alcanzo a ver todavía si en realidad me quedó a las como la quiero en dado caso que no me haya quedado a la medida que la quiero lleva dos tornillos largos y dos cortos lo que no quiero es que se vaya a caer pues al suelo tampoco si ya quedó pues ya nomás le apunto los otros tornillos a ver vamos a ver si está donde la queremos miren amigos alcanzan a ver está a las doce y media entonces me quedó un diente adelantado entonces la vuelvo a sacar y me tiene que quedar a las once y media alcanza a ver ahora si está a las once y media y es que si nos queda un diente brincado hacia adelante o hacia atrás después el distribuidor no nos va a dar el tiempo y vamos a tener problemas y vamos a tener que volver a sacar la bomba y ya como ya tiene aceite se hace un embarranero o la otra es la que después vamos a querer adelantar el distribuidor entonces miren si ustedes desarmaron su bomba ese sería el diagrama nuestros tornillos van a ir once a quince newton metros once a quince newton metros amigos newton metros al distribuidor un poco de grasa le vamos a poner ahí en la liga vamos a ver si es cierto que nos va a apuntar al uno supuestamente el uno nos debería de dar allí vamos a ver la liga como que no da muy no nos da como que está muy ancha la liga y se batalla un poco como que está hinchada miren no quiere vamos a ver vamos a ver a ver si me puedo ayudar de aquí igual reviso si ahí está donde debe de estar es que la liga está muy hinchada y es lo que nos está dejando ahí está exactamente prácticamente el distribuidor pues no puede quedar en otra posición porque el que manda pues es la la flecha que viene de la bomba bueno paso siguiente voy a armar bomba termostato para que vaya secando el silicón y seguimos entonces bomba la nariz del termostato acuérdense que va el termostato y luego por la nariz la bomba 21 Nm y el termostato a 8.3 Nm acuérdense que si su termostato tiene una como una valvulita esta debe de quedar a las 12 en punto prácticamente apuntando hacia arriba seguimos con la bomba paso siguiente ponemos su placa la del alternador aquí donde entra la media luna ocupamos ponerle silicón para no tener fugas le vamos a poner silicón a las 4 medias lunas ya sea que le pongamos aquí o en el mismo empaque donde queda la posición de la media luna y aquí donde hace la unión de la tapa también le quitamos por ejemplo el silicón el que está ya medio seco y le ponemos solamente un poquito esto es pues para no tener fugas nos traemos nuestra tapa y la empezamos a poner a caramba miren siempre le ando poniendo las cosas al revés siempre ando siempre ando hasta las cabezas la otra vez la cabeza de la de la calavero yota ya la llevaba al revés amigos así se caneja ok que más o menos ahí se siente que ya entro voy a revisar con mi espejo que atrás haya entrado bien sus medias lunas está bien vamos a empezar a poner todos los tornillos y los vamos a llegar con la matraca así suavecito entonces amigos la tapa 11 newton mire ya cuando terminemos de todos le vamos a dar una vuelta pues prácticamente circular por si alguno ocupe más ya está la tapa ya está toda torqueada ya le pusimos también sus bujías vamos a quitar ya los tornillos para empezar a armar aquí las todo lo que lleva aquí este todavía no lo vamos a apretar hasta que pongamos el tornillo que va aquí entonces de aquí pues es la bomba de aquí le había quitado un tornillo que no era entonces aquí lleva los dos tornillos y más que nada su placa esta placa igual no los vamos a apretar por completo solamente los guiamos para que nos dé chanza y poner aquí la placa que va entonces los allego entonces nos traemos la placa está como iba como iba va así siempre quiero meter las cosas al revés entonces igual le ponemos ya ahora así sus tornillos los que entran prácticamente ahí por la tapa a ver como va no estoy mal primero van los tornillos primero van a ir los dos tornillos de la tapa entonces apretamos estos dos y apretamos toda la bomba completa ya que esté la bomba entonces ya ponemos la placa entonces estos los vamos a torquear a 19 Nm los de que están aquí atrás a 25 Nm y nos traemos entonces ya los torqué entonces mostramos ahora así su su placa ya una vez que apuntamos todos los 5 estos de aquí a 19 entonces 1 2 3 4 5 6 son 6 vamos a empezar poniendo la banda del aire acondicionado como ven baja como unos 3 centímetros tiene que bajar aproximadamente como un centímetro entonces la seguimos ajustando más que nos quede un centímetro aproximadamente 19 Nm y checamos si queda muy tensada la banda pues hay que volverlo a aflojar y nos debe de quedar un poco de margen ok nos traemos el ventilador y pues le ponemos entonces sus tuercas ponemos sus cuatro tuercas las allegamos entonces ya los allegue pero como la banda está suelta pues no me deja apretarlos vamos a tensar la banda del alternador entonces igual es el mismo procedimiento más o menos un centímetro torquemos el de arriba a 19 y el otro el de abajo el 14 a 25 el tornillo medida 14 a 25 n y pues nos traemos la banda la de la dirección vamos a ver si entra ya ven que lo trae batalle para sacarla pero no mira entró como si nada entonces tenso un poco el tornillo para que no se mueva tanto la polea y hacemos el mismo procedimiento y también vamos a dar 19 n no más que este pensé que ya estaba apretadito pero bueno me traigo el radiador y lo metemos revisamos que caiga en sus en sus orificios y listo la tolva la acomodamos bien y la apretamos estos tornillos que lleva aquí los vamos a apretar así suavecitos con la fuerza del brazo metrometro eso como un tornillo tipo pija y todo el procedimiento que hemos hecho pues ya ustedes sabrán si lo hacen con el torquímetro o con el brazo metro ustedes escogen el que más les guste metemos su cinturón que entre abajo primero este y luego lo metemos y ya prácticamente al entrar solito engancha hace pues checan que no se vaya a salir que esté bien asegurado amigos ya casi terminamos ya casi terminamos voy a poner todo el cableo eléctrico pongo la tapa del distribuidor cables de bujías este pues prácticamente le voy a terminar de armar todo aquí y nos vamos a ir para abajo a poner el cárter el sedazo y pues ya hacer lo último que falta de abajo pero ya casi bueno amigos prácticamente ya casi está de aquí si mi cliente viene y ve la camioneta va a decir Sergio pues yo la miro igual va a yo la miro exactamente igual a meses que no le hiciste nada va a decir todo se mira igual mira todo chambón todo mugroso es lo que posiblemente me va a decir incluso va a decir va a decir pues le estoy buscando a ver si se mira algún conector quebrado o algo va a decir ni siquiera está quebrado nada de seguro no le hiciste nada Sergio no no te voy a pagar va a decir todo está igual de seguro nomás vamos a tener que destapársela y enseñársela jajaja nada se crean este pues vamos a seguir pongo su filtro de aire de una vez todo armo aquí la manguera y pues ya para dejar aquí todo listo pues bueno amigos ya le termine aquí casi de armar ya casi está todo ya no falta conectar prácticamente la batería ponerle anticongelante aceite pero antes de eso pues vamos a poner el cárter entonces ya la camioneta ya la levante ya le di una limpiada pues prácticamente todo aquí abajo hay lo mejor que se pudo le di una lavada con carbuclin aquí a lo que fue el cigüeñal lo más que puede quitarle de mugre amigos entonces vamos a traernos nuestro sedazo y le ponemos pues si más que nada ponemos su lámina y este en los empaques venía uno de como de cartoncillo lo que voy a usar un poco de sellador de cobre pues prácticamente para que que apriete bien amigos para que apriete bien perrón entonces miren con el sellador de cobre como es de lámina mi empaque y la voy a reutilizar ya con esto quedó como nuevo amigos entonces lo pongo y lo torqueamos entonces miren los tornillos los dos doces van a ir a 19 Nm el pequeñito lo vamos a dejar a 6 Nm y si no ya saben con la fuerza del brazómetro prácticamente aquí en la imagen me aparece así recuerden que yo los torques los estoy agarrando de una frontier con el 2.4 16 válvulas prácticamente es lo mismo aquí lo que puede cambiar es que muchas de las veces pudiera ser la imagen de la 4x4 o similar pero así serían los dos 12 a 19 y los dos que vendrían siendo más bien el 10 a 6 ahí están y entonces torqueamos el otro pequeñito 7 Nm el tornillito 10 entonces amigos aquí como lo marca la imagen le vamos a hacer su empaque de silicón incluso le pueden poner empaque del de corcho de los que venden y le vamos a dar el torque de 7.5 Nm para el tornillo donde se drena el aceite lo marca 39.2 Nm también por si lo quitaron entonces 7.5 Nm y le hacemos el empaque de silicón entonces aquí a nuestro cárter primero le voy a dar una limpiada lo que es alrededor ya le dimos una lavada por dentro y por fuera lo mejor que se pudo y nos traemos pues el silicón entonces el silicón así se lo voy poniendo yo y ya lo que podemos hacer la última pues con el dedo si queremos pues lo lo acomodamos miren ahí más o menos vamos viendo que ni tenga mucho miren una aproximada así se acuerdan que le metimos el desarmador ya también ya enerece el cárter termino de poner el silicón y seguimos y entonces pues nos traemos el cárter ya igual ya le di una limpiada con carbuclin todo alrededor para que nuestro empaque pegue bien entonces pues vamos a meterlo con mucho cuidado que nuestro silicón no se embarre en ningún lado con muchísimo cuidado y ahorita que lo instalemos que lo estemos levantando lo que podemos hacer o más bien lo que voy a hacer yo este más o menos voy a ir guiando uno nomás que esta extensión me quedó muy pequeña me voy a traer otra a ver si no se nos cae el carter ahí donde está aquí pongo mi mano no se me vaya a caer a ver entonces aquí la idea es de que no se mueva mucho el silicón le le voy le voy a guiar este primero como que no quiere como que si va a derrota ok ahí ya agarro entonces me voy a ir al otro lado ahorita 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 no lo voy a apretar por completo solamente los estoy allegando un poco pues para poder soltarlo entonces puse uno de este lado y uno de este otro lado entonces ahorita le estoy allegando todos los tornillitos así hasta que ya tenga todos los tornillos allegados entonces los apretamos bien con la matraja prácticamente los allegamos así bien y ya nomás nos traemos el torque y chequeamos entonces ya los allegue más o menitos y les vamos a dar como decía el manual ya esto pueden hacerlo o como les digo siempre con la fuerza del brazómetro amigos ya ustedes deciden como lo lo hacen ya una vez que le demos la vuelta le volvemos a dar otra rechequeada que nos queden bien exactos todos entonces termino los demás bueno amigos el silicón con una hora o dos horas que lo dejen secar pues ya le pueden poner el aceite y encender en dado caso que quieran hacerlo así la otra es pueden dejarlo toda la noche que seque bien así bien pero ya con dos horas ya le pueden poner el aceite y una hora dos horas y ya no tiene que haber fugas yo y lo dejo un ratito que seque mi silicón y seguimos entonces me traigo aquí el puente y seguimos estas piezas por lo regular no llevan lado este a menos que diga lo contrario que dijera una F hacia el frente o algo ok está uno está otro miren aquí en este caso como aquí no quiere entrar el tornillo le voy a meter un desarmador que me apuche mi puente porque como que se cierra el chasis puede llegar a suceder que el chasis como que se cierra y hay que meterle pues si hacerle un poco de presión voy a probar aquí con el desarmador pero no está como muy delgadito me traigo algo más grueso le voy a hacer un poco de como de presión hacia adentro casi ahí está ahí miren ahí entró si el otro también se batalla poquito pues le hacemos igual ahí me duro le ponemos su rondana sus tuercas y lo apretamos entonces estos estos tornillos amigos 75 pies libra ya ustedes deciden si lo hacen con el torque o con el brazómetro amigos ya saben que ese no falla amigos el día de hoy les tengo pues no sé si sea una sorpresa pero el día de hoy voy a hacer mi debut como cocinero amigos ya más delantito en el video les voy a platicar cómo está el asunto entonces terminamos los otros dos entonces amigos sigue pues prácticamente aquí nuestra barra nos traemos las tuercas y lo llegamos entonces amigos 65 pies libra es lo que nos marca para estos tornillos 65 pies libra ok entonces así sería la movidona termino de torquear esos tres y seguimos entonces de aquí pues ya lo único que sigue amigos es pues la tapa su tapita de plástico esta tapita como es de plástico la vamos a apretar al buen tanteo incluso ya aquí tiene varios broches pues quebrados quebrados rotos destronados y pues hay que ponerle una rondana entonces la termino de poner y seguimos miren amigos ese soy yo les digo que ya me voy a retirar de de mecánico y me voy a ir de che entonces como ven amigos como ven ya más delantito les voy a decir donde es donde pueden ver mis barbaridades que hago amigos entonces ya está todo de aquí de abajo vamos a bajarla bueno bueno amigos entonces me voy a esperar un rato ahorita lo único que le voy a estar haciendo le voy a poner pues el anticongelante me espero un ratito más y le ponemos su aceite entonces ahorita el anticongelante prácticamente ya está a nivel pero casi estoy seguro que va a tener aire amigos este tornillito 10 que está ahí es la purga lo vamos a aflojar para como trae termostato casi es por eso de que siempre les queda como se puede decir aire entonces ocupamos quitar el tornillito para que saque el aire amigos miren pienso que ya con eso ya donde avienta el aire para que pues para que no se vaya a calentar y ya una vez que hay prendido la camioneta ahorita todavía no le pongo el aceite ok al buen tanto lo apretamos ahorita le voy a sopletear le vuelvo a rellenar de anticongelante y ya casi ya casi bueno amigos ya nomás me voy a esperar unos 10 20 minutos más le pongo el aceite y le encendemos entonces se acuerdan que ahorita hace ratito les comenté de que de que ya me voy a ser chef amigos déjenme les platico que está pasando bueno amigos miren aquí estoy en mi canal prácticamente ahí son mis videos si nos venimos aquí a canales miren ahí tengo con los que estoy pues suscrito amigos pero miren si buscan aquí donde dice mi ranchito le dan click este canal pues es de mi esposa amigos y miren aquí yo con ella pues ahí pues ahí de repente me avienta mis mis videos amigos ahí de repente salgo en uno que otro ahorita el más reciente me regreso el internet está un poco lento a ver dónde está a ver aquí en videos así miren aquí está aquí por ejemplo para los que no me conocen pues aquí me pueden ver amigos ese soy yo este es el famosísimo sergio el famosísimo oigan no más entonces déjenme voy a adelantar un poquito para que más o menos pues sí para que me vean amigos y bueno entonces aquí a todos aquellos este que dicen oigan y pues sergio quién será quién será pues este soy yo amigos este soy yo entonces ese es el famosísimo sergio déjenme suba aquí el volumen ya me tocó ya me tocó el aquí aquí me tocó el calor no sé si se dice bien ramo culinario entonces miren amigos ese soy yo miren ahí me puse yo pues prácticamente de chef déjenle adelanto un poco bueno si les gusta este vídeo amigos como al final del vídeo está si les gusta este vídeo y quieren ver más cosas de las que hago yo por los fines de semana pues suscríbanse ahí en el canal de mi esposa ahí es donde voy a andar ahí dando pues ahí voy a hacer pues como les digo pues todos comemos ahí me gusta a mí pues de vez en cuando pues salir amigos entonces aquí en este vídeo hicimos una pues prácticamente unos pollos en el asador pero si les gusta como les digo suscríbanse al canal de mi esposa y ya me dicen ahí en los comentarios ahí en aquellos o en estos no pues si Sergio si queremos queremos verte en acción y pues bueno amigos eso es lo que les quería comentar entonces pues ya les dije cómo se llama el canal incluso voy a tratar de en la cómo se llama en los comentarios a ver si puedo ponerles la descripción para que se vayan rápido y no estén batallando les digo si se meten a mi canal pues prácticamente buscan canales y aquí es donde me pueden encontrar amigos prácticamente aquí en mi ranchito ahí tengo a mis otros camaradas el pistón jorge rodones incluso por ahí mis hijos tienen aquí también este canalito que los hermanos aventura incluso también aquí en esto salgo amigos por aquí hay un video que hicimos pal día del papá aquí está miren prácticamente hoy le voy a hacer publicidad a estos canales amigos a los canales de mi familia ese día pues me festejaron nos fuimos a comer pero miren ese soy yo y esta es toda mi familia amigos esta es toda mi familia todos mis chamacos todos mis chamaquitos y ella es mi esposa y por aquí tengo a mi a mi más pequeñín a mi chiquitín más pequeño amigos entonces como ven entonces allí estoy amigos entonces pueden buscarme allí en mi ranchito o en el canalito que dice los hermanos aventura amigos y ya si quieren ver en alguno de estos dos pues ya más o menos ya les dije dónde me pueden encontrar amigos y ya si quieren que haga pues como les digo aquí con mi esposa yo prácticamente me meto a la cocina pero así como me ven o más bien como nadie me conoce la mayoría no me conoce pero ese soy yo amigos ese soy yo y pues más que nada para darle las gracias tengo muchos seguidores y pues en este videito en este trabajo pues trato de compartir pues algo de lo que hago espero les guste y pues entonces creo que ya se llegó el tiempo amigos vámonos nosotros a lo nuestro vámonos a cómo se dice a nuestra camionetita a terminar esa nissan y ustedes deciden si o me retiro de mecánico y me hago chef o me retiro más bien de chef y me hago mecánico amigos entonces pues vamos a seguir pues amigos ya le puse aceite le puse 4 litros de aceite el distribuidor lo tengo más o menos a la mitad el tornillo le di una pequeña apretadita y pues supuestamente yo pues tiene que prender a la primera y esperemos de que rápido cargue aceite y puede ser que se escuche un poco de ruido no sé amigos todavía le tengo destapado ya el radiador para rellenarle lo que le haga falta amigos bueno entonces ahí tenemos al chalán más grande ese es mi hijo más grande y pues enciéndela vamos a ver el testigo de aceite miren ya está sin ver el testigo de aceite pues ya vemos que ya encendió está un poquito temblorosa se escucha un poquito ruido pero esperemos que cargue bien el aceite vamos a ver bueno está prendida se escucha un poco de ruido allá en el motor pero vamos a esperar que cargue un poco está bien que alcanzo a ver se ve como si la banda tuviera ahí como si estuviera rozando algo pero podría ser que sea algo por ahí algo ahorita chequeamos pero el motor al parecer se escucha bien apagala se escucha como un leve roce no sé en dónde pues aquí en el de este no es se escucha como un leve roce la banda pues se ven bien enciéndela otra vez voy a revisar incluso hay como que está desapareciendo escucha no sé si se está cargando bien el sistema ya cada vez es menos ya se está quitando posiblemente haya sido eso que se estaba cargando el sistema amigos pero escuchen esta camioneta si está escuchándose pues muy bien vamos a revisar anticongelante que no le haga falta le rellenamos y pues la vamos a dejar que caliente bien para poder nosotros venirnos a chequear nuestro tiempo pero escuchen ya se escucha igual hay que revisar que no haya fugas amigos entonces la dejamos calentar y revisamos niveles entonces amigos por aquí así por el lado donde le llenamos de anticongelante tenemos que chequear con nuestra pistola de tiempo ya una vez que alcance temperatura 20 grados entonces como les dije el punto rojo es 0 grados entonces la sería de 5 en 5 5, 10, 15, 20 prácticamente nuestro último nuestra última marca ahí es donde tenemos que dejarla en 20 grados amigos bueno amigos pues así quedó nuestro nissan por ahí las vanas se están rechinando un poco pero nuestro motorcito está trabajando pues muy bien miren ya tiene su temperatura 201,000 millas 637 pero prácticamente se dañó nuestra cadena por falta de mantenimiento amigos con mi cliente antes de que se dañaran si me la trae pero yo creo que se avienta unos un año dos años y pues pues nunca le dio mantenimiento hasta la hora que se dañó ya a ver si ya empieza a hacer más casa bueno amigos espero entonces les sirva y pues eso sería todo amigos de la nissan 16 lo algo de esta amigos cuídense y nos vemos para la próxima ya ese ruido de banda si no se le quita pues le vamos a tener que poner unas bandas nuevas pero nuestro motor está trabajando al 100 amigos cuídense y nos vemos bueno amigos ya la camioneta la dejé un ratito más y pues miren ya se escucha más perrón amigos ya se escucha más silencita y así primeramente que así siga amigos bueno eso sería todo cuídense chau